En la exposición de nombre, todo el océano se ve afectado por un guijarro que se inauguró esta semana en Bruselas, el artista sevillano Gonzalo Orquín cuenta historias anónimas de inmigrantes a través de pinturas realistas que buscan transmitir los valores de la sociedad europea. Un chico alemán de padres brasileños que emigraron a Alemania, un estudiante de filosofía austriaco que vive en Roma y una chica que es hija de padre inglés y madre francesa que vive en Sevilla. Son algunas de las identidades que retrata Gonzalo Orquín para transmitir los valores de una sociedad europea multicultural, en esta exposición inaugurada por la Embajada de España en Bélgica. Yo tengo unos criterios que son muy random, que no tengo definidos, pero hay personas de mi entorno que me llaman mucho la atención o que tengo afecto y me gustaría retratarlos y otras veces personas que veo por la calle o por Instagram o en cualquier sitio y les pido posar porque tienen una cara interesante, pero no tengo un criterio definido para pedir a quién sí y a quién no. Los rostros y miradas de las pinturas son de jóvenes, adultos y ancianos cuyas distintas experiencias de vida les han llevado a cambiar de país, conocer nuevas culturas y aprender a integrarse en una nueva comunidad. Todos tienen en común que son ciudadanos europeos. Orquín explicó que el paralelismo con la idea de que el océano se ve afectado por una pequeña piedra, como expone el título, es que detrás de cada rostro hay pequeñas historias anónimas que una tras otra se van sumando y al final forman la sociedad europea. El pintor destacó que entre los valores fundamentales que comparten los europeos se encuentra el Estado de Derecho y el Estado Democrático y en consonancia con esta idea, a la vez que se observan los cuadros, se pueden escuchar en la galería las voces de personas en diferentes lenguas leyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.